Vías de la Comuna 20, 21 y 2 serán rehabilitadas por el Gobierno Municipal. Según el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, estos sectores fueron escogidos dentro de la iniciativa lanzada hace unos meses, en la que se prometió intervención de las calles afectadas de las comunas con cumplimiento en el pago del impuesto predial. Las comunas que incrementaran en mayor proporción el número de personas al día en los impuestos de Cali, les íbamos a reconocer. Estamos en la Comuna 20, más conocida con el nombre de Siloé y sus alrededores. Esta fue la comuna que más incrementó el número de personas que se pusieron al día completo en el pago de los impuestos. La rehabilitación vial empezó por la Comuna 20 en Siloé, al oeste de Cali, un sector que paradójicamente es de estratos bajos, pero es uno de los que cumplidamente paga los impuestos. Es un premio que le hicimos por el esfuerzo que ellos hicieron para ponerse al día. Cali está incrementándose el 25% del pago del impuesto predial con relación al año pasado. La inversión para la reparación de vías, que ha sido denominada también la huecotón, será de 135 mil millones de pesos.